Señores, los saludo hoy desde una finca de 24 hectáreas. Una finca que, escuche bien, le ofrece 7 potreros para que usted pueda tener su ganado. Le ofrece un área para cultivar sus alimentos. Allí, por ejemplo, tenemos yuca, plátano, tenemos cultivo de maíz. Es una finca que su topografía toda es plana. Su clima de la región aquí es cálido. Tenemos espacio para tener pescado, gallinas, cerdos, ganado, tenemos caño veranero y demás. Tenemos aquí energía eléctrica, tenemos transformador dentro de la propiedad, tenemos gas, pozo profundo. Venga, se la muestro a esta finca bien al detalle y póngale cuidado que al final les voy a decir el precio y demás. Muy atentos que la voy a mostrar allí al detalle, el caño, los potreros, todo. Ojo, señores, es una finca bien mixta, agrícola, ganadera. Pueden tener aquí lo que ya mencioné. Aquí les muestro lo que es el caño que bordea la finca en un 90%. Es un caño que es veranero, tiene pesca. Para aquellos que son amantes de la pesca, pues divinamente aquí con los amigos, con los niños, pueden venir y hacer la pesca sin ningún problema. Inclusive se tiene un puentecito aquí para cuando el caño está crecido, hay un puente para pasar al otro lado de la finca. Ahí lo tienen, señores. Caño veranero. Tiene esta finca de las 24 hectáreas espacio para tener pescados. Entonces tenemos aquí dos pozos. Hay que adecuarlos si ustedes quieren ahondarlos más, ancharlos. Lo pueden hacer, señores, sin ningún problema, porque está el terreno, porque todo es plano y demás. Aquí tenemos un área donde pueden tener sus cerdos. Ahí están y si quieren hacer más cocheras, señores, todo es plano y hay suficiente terreno para que puedan hacer instalaciones para que puedan tener algo ya a mayor escala. Aquí pueden tener entonces sus animales de patio sin ningún inconveniente. Tenemos aquí unas instalaciones, un galpón para que ustedes puedan tener alrededor de 150 a 400 gallinas. Vea, bien hechecito, en tubería, con piso en concreto, con sus buenas adecuaciones para que puedan poner las gallinas y demás. Señores, ahí está bien interesante entonces la finca de 24 hectáreas. Aquí alrededor de la casa tenemos lo que son palos de aguacates, tenemos palos de cítricos, aquí, naranjos. Vean ustedes, son jóvenes, pero pues vean, ya están empezando a producir. Tenemos aquí, como dije, cocos, mangos, hay unos palos grandes de aguacate. Ahí, entonces, señores, son tierras fértiles para que tengan en cuenta esto, que es una finca buena porque tiene un toque como de vega de río, así, por ese estilo. Quería contarles que, bueno, allá alrededor de la casa hay mangos, cocos, guanábanos, naranjos. Aquí en uno de los potreros, observen, este es uno de los potreros, aquí tenemos aproximadamente unos 10 palos de mamoncillos. Para los que les gusta esa fruta, señores, ahí tienen aproximadamente unos 10 palos cuando entren cosecha, ahí tienen a su disposición. Les quería contar que esta finca también es bien interesante porque tenemos bastante vegetación. Uno, maderables, y dos, para la sombra del ganado. Por ejemplo, tenemos varios árboles de estos que están bien jóvenes, que son árboles de, que se conocen aquí coloquialmente como árboles de pates a muro. Tenemos guásimos, tenemos caña fístol, hay también nauno, hay palma. Entonces, ahí tienen, señores, es un punto a favor que, para los que conocen de finca, saben que cuando hay este tipo de vegetación, es porque las tierras son buenas, son fértiles y demás. Aquí les presento el corral, es un corral que es en madera, es un corral pues sencillamente, que no es muy grande, señores, pero aquí tenemos dónde, dónde trabajar el ganado. Tiene el techo ahí para que los becerros de la lechería queden bajo techo, señores, ahí está. Les voy a mostrar aquí lo que es la casa. Es una casa que tiene aproximadamente 140 metros cuadrados. Es una casa sencilla, humilde, de campo. Venga, la muestro un poco más aquí internamente para que ustedes se den cuenta. Que pues tiene unas instalaciones humildes, sencillas, pero es una casa amplia. Tiene allí lo que es la cocina, aquí tendríamos lo que es sala, comedor. Tres habitaciones grandes y allí tenemos la unidad sanitaria, el baño, hacia allá. Entonces, observen el interior, amplia, espaciosa, tiene aquí gas, tiene su luz, su agua de pozo profundo. Ahí la tiene, señores. Observen por aquí, de este lado. Ahí la tiene. Ojo, la ubicación de la finca. Escuchen muy bien, señores. Está a unos 45 minutos de Yopal. Está a unos 20, 25 minutos del municipio de Aguazul. Señores, para quien no conozca aquí el sector, la región, quiero decirle que les estoy hablando desde un punto bien interesante del oriente de Colombia. Desde un departamento que se llama Casanare, los Llanos Orientales, tierras bonitas, donde usted puede venir a trabajar sin ningún problema. Aquí no tenemos conflicto de grupos armados ni nada por el estilo. Tenemos aquí acceso por una callejuela. Estamos a un kilómetro 600 metros de la carretera pavimentada. Un kilómetro 600 metros. Pasa usted uno, dos y tres portones y llega usted aquí a la finca como tal. No está al bordo de la carretera, que eso es un punto a favor. Está ahí como al fondito para las personas que les gusta ese tema. Ahí está, señores. A 45 minutos de Yopal, Casanare y a unos 20, 25 minutos de Aguazul, Casanare. Señores, ahí está. Aprecien ustedes la finca desde esta vista aérea. Señores, quiero dejarles el mensaje muy claro que les estoy vendiendo una finca muy bien ubicada. ¿Por qué está bien ubicada? Porque está a 45 minutos de una ciudad capital, en este caso de la ciudad de Yopal. Está a 20 minutos de Aguazul, Casanare. Es un pueblo grande donde ustedes encuentran todo lo que necesitan. Está a unos 5 o 8 minutos de un centro poblado que se llama San José del Bubuy. Tienen gasolinera, tienen panadería, restaurantes, todo lo que ustedes necesitan. Esta finca está cerca de empresas también. Está a pocos kilómetros aquí de una empresa que llama Ecoplanta. Está a un kilómetro 600 metros de la vía pavimentada. Ahora, usted ingresa a la finca en vehículo, en moto pequeña, sin ningún problema, en invierno y en verano. Ahora, llévese en el mensaje muy, muy, muy bien. Y es que tienen un caño que baña la finca, ingresa a la finca, sale de la finca, dejando un buen tramo, un buen recorrido de agua veranera para el sostenimiento de la finca. Ahora, tiene buen maderable, tiene buena sombra para el ganado. Siete potreros para que ustedes tengan su ganado. Casa, área para cerdos, área para pescado, área para gallinas. Buenas, señores. Ojo al precio de la finca. Esta finca vale 680 millones de pesos. Para que tengan en cuenta que si usted tiene una tractomula, que si tiene una Toyota de Platón, modelo nuevo, se le puede estar recibiendo. Le pido el favor que no se vaya a este video sin antes compartirlo y sin antes dejar un buen me gusta.